Hola ustedes aquí de nuevo jugando caldo mini zombies y bueno vamos a continuar perdón lo dejamos esta vez con la pila llena ahora si me asegure de que la pila estuviera llena como en el anterior episodio que casi se me acaba y bueno ya estamos en el día 83 y ya casi estamos cerca del día 100 perfecto perfecto vamos a irnos de una vez y bueno voy a tratar nuevamente de tener cuidado con los botones porque en serio es un problema estos botones de veras no se porque no han hecho nada los desarrolladores para mejorar esto bueno creo que ya lo dejaron abandonado pero bueno vamos a continuar normalmente ya tengo un tanque en serio apenas inicié y ya tenemos un tanque lo malo es que no es lo suficientemente rápido venga ya venga ya eso eso venga ya en serio ahí está carnicería en serio me apareció otro kamikaze por detrás vaya que son cobardes aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy dale quítate 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 quita oh 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 no se como esquive eso pero bueno oh que bien ahora me puedo curar cosa que agradezco y la última caja también es vida perfecto ay lo malo es que los vomitones siempre aciertan uff 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 uf uff uff bien uff dinero mucho dinelo cochino dinelo venga Ahí viene el perro radiactivo Y ya tenemos un segundo tanque En serio Vaya, ahora si quiere iniciar temprano No me imagino el día 100 En serio, debe tener como Puros tanques en vez de zombies De ser como unos 10 tanques Por lo menos Vaya En serio, no puedo ni imaginarme como debe estar el día 100 Ojalá sea interesante En serio, ojalá sea interesante Ay, lo bueno es que todavía tengo vida Lo único malo es que Después de dar tantas vueltas uno se queda desorientado Y no sabe ni dónde está Ay, bueno No bajes la guardia, Frank Por favor Oh, vaya Casi, casi me matan Y todo porque De repente se suelta La palanca del Botón virtual este En serio La palanca virtual O como sea Como se llame Es que en serio Se suelta Y eso que todavía tengo el dedo en la pantalla Venga, vamos a eliminar a este Otra Otro Otro No me acuerdo que tan caro Cobraban En serio No recuerdo cuánto cobraban Pero si es una burrada En serio Cobran muchísimo A ver Creo que lo mejor ahora En este momento es Tratar de eliminar al tanque Ay Venga Venga Venga, vamos Uf Si Me urge subir de Nivel esto Eh Porque si sigo así Voy a estar gastando 50 horas Para destruir un tanque Literalmente Ahí lo tenemos Ahí está Oh, doble 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 Ahí está Ya compré munición Uf Uf Vaya Ya solo quedan ustedes Supongo Vamos Hay que eliminarlo Lo bueno es que todavía tengo vida Miren, miren Tengo dos de vida Así que puedo soportar esto Esto ya está prácticamente ganado Pero aún así Será mejor que no me descuida Porque conociendo el juego Me puede trolear Y me puedo morir aquí Ahí está Ahí lo tenemos Muy bien Creo que lo que más conviene En este En este momento Ay Que se me va Que se me va Lo que más conviene En este momento Es subir de nivel La RPG pixelada O la pixel RPG Vaya Esta está al revés Ahora 72 mil Con razón No la quería subir de nivel Pero bueno Voy a gastar dos Ahora está a nivel 14 Como pueden ver Lo subí dos veces de nivel Y miren cuánto tengo ahora O sea Ya tenía 500 mil Ahora tengo 300 mil 900 Digo 300 mil No ven Ay Que no me sale 390 mil Eso Ay No puede ser que ya está tan mal En matemáticas también Ya se me Cocinó el cerebro En serio Está peor que los zombies Está peor que el de los zombies Ay bueno Voy a tratar de Entrar en arena Porque En serio El de arena O no me acuerdo ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el nivel Donde está todo El lugar azul? Está genial A ver Por favor Por favor Quiero el Arena Ay esto va a tardar Ay por fin Por fin En serio Me metí a la tienda Como 50 veces Para que saliera La arena En serio Ay Ay bueno Vamos allá de una vez Antes de que Vual a presionar algún otro botón Y tenga que volver a repetir 50 veces eso O si no es que el doble Ay Lo único que no me gusta De este nivel Es que no hay cajas En serio Vamos a ver ahora Que tanto baja Nuestra RPG pixelada Uno Dos Pues dos No ha sido el gran cambio Pero Si se siente Antes se monean Como a los cuatro Disparos En serio Wow 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 Se mueren a los dos Pero Bueno Vamos ¿Saben que es lo bueno que De que ya Tenga las mejores armas Que solamente Me preocupo De subirlas de nivel En serio Ya las demás No importan En lo más mínimo Aunque Ahora que lo pienso Eso sonó bastante mal Ay Olviden lo que dije Olviden lo que dije Ay Por favor Oh Golpe directo Oh 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 Vaya 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 No me lo esperaba Directo en la cabeza Y todos murieron Bueno Casi todos En serio Vaya Que potencia Que potencia Vámonos Hubiera subido Un nivel más Y ellos estarían Mordiendo el polvo En serio Lo único malo De este juego Es que Suele mucho La vida De los Enemigos O sea Tanto que Que es difícil Se pone Complicado Y Subir de nivel Ya es una obligación En serio Entre más Subas Entre más Días Subas De veras Que vas a sentir La dificultad Los zombies Van a ser Más resistentes O tendrán Más vida Que se yo Ahí está Ay Detesto Cuando aciertan Venga Oh Si los Eliminé Quería eliminar Dos pájaros De un tiro Y lo logré Bien Oh bien Me deshice De la enfermera Oscura Lo único malo De esa enfermera Es que como está Oscura Casi no se ve Venga Venga Ahí está Vamos Oh Les gustó Tengo Cuatro misiles Tres Dos Uno Acierta Venga Vamos Cuanto Creen que Tarde En eliminar A este Zombie Con la Escopeta Plateada Bueno Ya lo Eliminé Ay No puede Ser Guaya Es bastante Complicado Tratar De Subir De nivel Un arma Es que Te cobran Un dineral En serio Vamos A Subir De nivel Una vez Más Ya está Nivel 15 Le faltan Otros 15 Niveles Para estar Al máximo Bueno Yo imagino Así que Bueno Oh Nuevamente En arena Voy allá Voy allá No lo voy a negar En serio Me gusta Este nivel Me gusta O sea Compré munición Y ahora Si vamos a ver La diferencia Ay lo único Malo es que Ya no tengo El soporte De la Del nivel O sea Era un support Me ayudaba Cuando estaba En peligro O sea Subía de nivel Y recuperaba Toda la vida Vaya Venga Vamos Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Vamos Eso estuvo cerca Venga Oh Oh Ouch Tengan Muy bien Oh Oh Ya son tres Ya son tres Ya son tres Justo como En el primer nivel Cuando inicié El video Venga Oh Pobres perritos Lo bueno es que Me estoy fijando En los tren No le estoy tomando Importancia A los demás zombies La verdad es que Bueno A menos que sea Un kamikaze Eso sí Y las enfermeras También Ah Por favor Venga ya Lo bueno es que Así Mientras Me pongo a rodear Miren Los van eliminando De uno en uno O de dos en dos Según sea el caso Venga Miren 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 Lo que les digo Simplemente me Empiezo a dar vueltas Por aquí Y eliminan A todos los zombies Que aparecen En serio Oh Oh Ahí lo pueden ver Solitos van cayendo Jeje Ay Me encanta Que bueno Que me dijeron Este truco Que Oh 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 Lo eliminaron Ahora son Cuatro Tanques Los que hay aquí Cuatro Ahí está Oh Y siguen Apareciendo No puede ser Tengo a cuatro Ahora mismo Tengo cuatro Tanques Oh Oh Creo que aumentó Aumentó a cinco Si Son cinco Ahora son cinco Y todo esto Porque Estoy eliminando A los demás zombies Con ayuda de los tanques Oh No puede ser No puede ser Será mejor que empiece A bajar sus vidas Ay ya casi me matan Vamos Vamos No Oh No puede ser Bueno Una más Una más Ok La verdad es que estuvo Interesante Pero Vaya No me esperaba Que salieran cinco De la nada Y lo peor de todo Es que Se empezaron a ayudar Con las enfermeras Y En serio Esto se volvió Un caos Vamos Ahí está el primero Ahí está el primero Venga Ay no No sé cuál Zombie Odio más O las enfermeras O los policías Con granadas En serio No sé cuál De los dos Odio más Oh Ven amigo Ven 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 Bien Bien Es que me aparecen Por la espalda Y eso es muy molesto Vamos Oh Ahí está Ahí lo tenemos Uf 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 Ah Miren como les digo Me aparecen Por la espalda En serio Venga Ahí está Ahí está Ahí está Listo Vamos Ay lo bueno Es que Elimina también A los zombies Con escudo Y En serio Eso es un Es un alivio Porque de veras Son muy molestos Esos zombies Ven 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 Oh Gracias Oh Oh Eso estuvo cerca Oh Oh Ya Ya Odio a las enfermeras Las odio Ahí la tienen Asquerosas Ok Creo que Si en determinado momento Me llegan a A A quitar mucha vida Voy a usar la jeringa Si porque ya me la Aconsejaron Oh No 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 Oh No Oh No Ya son tres Ya son tres Y todo porque Como les digo Estoy eliminándolos Con ayuda de los tanques Yo supongo Que es por eso Ay no puede ser Y así van a seguir apareciendo Y tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado A la hora de De la taqueada Porque A veces como que No tiene mucho rango Pero de repente Lo tienes en frente de ti En serio Es todo lo que Rellena la jeringa Vaya gasto Más inútil Ahí está Ahí está Oh Bien Vengan Vengan aquí Atolondrados Vengan aquí Venga Ahí está Oh Creo que vi otro Tanque Oh Espero que sea Mi imaginación Esto se está poniendo Muy Complicado Vamos Eso Oh Dinero Dinero Oh Oh Eso estuvo cerca Ah En serio Dejen de aparecer Vaya Esto se está poniendo Bastante complicado Venga Venga Vamos Hay que ir Bajando sus vidas A Tratando de Mejor cállate Fran cállate Y concéntrate Si lo sé Lo sé Lo sé A ver Oh Oh Ya vi que Resultó dañado Perfecto Oh Oh Gracias Muy bien Muy bien Ya casi Terminamos Ya solamente Quedan los Tanques Muy bien Ah Hubiera preferido Eliminar a los Cinco Tanques En serio Lástima que me Empezaron a llegar Las enfermeras Y Ay A ver Que me vas a dar Tu de premio Si me das unos cristales Te lo voy a agradecer Mucho Pero es muy Muy poco probable Si no es que Imposible Venga Vamos Se supone que ya La subí de nivel ¿Por qué no lo elimina? Ah Pues si Es que es un Zombie especial Este no es un Un Zombie cualquiera O sea No es un Tanque cualquiera O sea Tienen ahí La La calavera Arriba Por lo que Tiene más vida Tiene más resistencia Y todo eso Más ataque Tengo que evitar Que me Taclee En serio Miren la munición Que tengo Acabo de comprar Munición Y todavía No lo elimino Ah Ya Ya se vio Ya se vio El daño Que lástima Que no fue un Zombie Normal De esos de Morados O A una enfermera Que si no Ya hubiera Tenido El El premio O sea Vean las balas Que tengo ahora mismo Veanlas 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 Veinte Y ya la subí De nivel Tres veces En serio La subí de nivel Tres veces ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Muere De una vez Muere Muérete 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 Ya se vio El tercer Daño Pero es que Miren Miren Ya me acabé Las balas No puede ser Y ya volví A comprar Otro paquete Vamos Muere Ya me estoy Poniendo De los nervios En serio Ya van Cuatro Es que ya Cáete Cáete Por fin Uuuh Ustedes vieron No Fueron como Ochenta Balas Ochenta Misiles Los que les Los que les di En serio Bueno Es que no era Un zombie Cualquiera Era un zombie Con la calavera Y esos son Muy resistentes Uuh 355 mil Si creo que es así Ay al menos Que ya esté fallendo Mi cerebro En matemáticas No puede ser Ay bueno Yo hasta aquí Lo voy a dejar Espero que les haya gustado Ay Me hubiera gustado Eliminar esos Cinco tanques Pero como les digo Me salen Por detrás Y me atacan Sobre todo Las asquerosas Enfermeras Y pues Bueno Que se le puede hacer Bueno eso es todo Nos vemos Cuídense Bye